La palabra a la diputada Carolina Jutrovic. Se escucha bien, gracias, señor presidente. Bueno, desde esta banca represento con mucho orgullo a Tierra del Fuego y va a resultar una satisfacción muy grande decirle a mis comprovincianos que Alberto ha cumplido uno más de sus compromisos de campaña porque así como recuperamos el Ministerio de Salud también recuperamos la Secretaría de Malvinas y con la presencia de Daniel Filmus ahí que es un batallador de la causa Malvinas hoy tenemos la oportunidad de sancionar la creación de este Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y todos los espacios marítimos e insulares correspondientes como lo ratificara en su discurso del primero de marzo. Y digo correspondientes porque es un pedido que en el Senado se hizo porque el proyecto original desea circundantes y a través de distintas gestiones con, por ejemplo, la senadora Duré de nuestra provincia, se pidió que se recuperara el texto de correspondiente que es como está en la Constitución Nacional. Creo que todos los diputados han hecho una extensa descripción de las importancias de estos dos proyectos. Así que simplemente decir que la trascendencia de la misión que va a tener este Consejo en la generación de estrategias que fortalezcan políticas y acciones para sustentar el legítimo reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas va a sumar, porque todas las posibilidades son importantes en generar estas políticas de Estado. Así que mi intervención va a ir en el sentido de resaltar que el hecho de que este Consejo va a actuar en la órbita de la Presidencia de la Nación ya es una señal de la relevancia que le vuelve a dar a la causa Malvinas el gobierno del frente de todos. Ni hablar que para Tierra del Fuego la provincia que tiene parte de su espacio territorial usurpado la cuestión Malvinas es parte de su ADN y ya cuenta con un Consejo Asesor denominado Observatorio de la Cuestión Malvinas donde participan de manera muy plural el gobierno y la legislatura provincial, las intendencias sus consejos deliberantes, los centros de combatientes los partidos políticos, las entidades gremiales y otras organizaciones intermedias que mes a mes se reúnen, discuten, consensúan, planifican acciones, campañas de difusión respecto a la causa Malvinas así que bienvenido a un Consejo Nacional que seguramente va a multiplicar los espacios malvinizadores a lo largo y ancho del país. También quiero reconocer a Cristina porque durante su presidencia tuvo la voluntad y la convicción coincidente con la de entonces la de entonces gobernadora Fabiana Ríos de tener una participación muy activa en todos los foros diplomáticos y en el caso puntual del Comité de Descolonización en Naciones Unidas que la provincia tenga su representación y así empezó a formar parte de la Delegación Oficial de Argentina de manera regular. Por eso quiero aprovechar de recordar una persona que resume el espíritu malvinero quien durante 35 años asistió a ese Comité peticionando como nativo de las islas por la ocupación ilegítima por parte de Gran Bretaña y el Estado argentino lo consideró como un veterano civil por sus acciones durante la guerra de Malvinas y como un argentino más porque así se reconocía el mismo. Después del conflicto bélico debió abandonar las Malvinas haciendo un gran sacrificio las dejó las islas y vino a vivir al conflicto. Sí, ya me falta poquito. Repartiendo su residencia entre Córdoba y Tierra del Fuego se dedicó durante 35 años y Alejandro integró la Comitiva Oficial como peticionante por los derechos argentinos con excepción del periodo 2015-2019. Este año volvía. Estaba entusiasta a pesar de que lo aquejaba un cáncer trabajando hasta el último minuto en la preparación rumbo a la reunión del Comité de Descolonización. Pero las fuerzas no le alcanzaron y partió antes en el mes de marzo aquí en Ushuaia en la capital de Malvinas. Así que desde donde estés querido Alejandro Jacobo Vets que se ponga contento tu corazón malvinero porque aquí estamos en el Parlamento de la Argentina que tanto amaste para votar un proyecto que seguramente será un bastión para la causa Malvinas y vaya en este homenaje a vos a todos aquellos que han adoptado la causa Malvinas como su compromiso de vida y su bandera. Muchas gracias. Gracias diputada.